Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy vamos a mostrar todas las empresas que me habéis pedido que analice y vamos con la primera. La primera de ellas se llama Broadcom, cuyo tíker es AVGO. Esta empresa diseña, fabrica y suministra semiconductores y software para telecomunicaciones y redes. Y como siempre, primeramente vamos a ver qué tal su histórico empresa alcista a largo plazo. Nos encanta. ¿Por qué nos encanta? Porque eso significa que probablemente al largo plazo vamos a ganar dinero con esta compañía. Respecto a su cotización actual, la empresa está inmersa en un canal alcista. Y por una parte veo cosas positivas en esta empresa, como por ejemplo el hecho de que durante estas últimas semanas, aquí están, ha bajado la volatilidad de la empresa, si la comparamos con la volatilidad que tenía en julio y en agosto. De hecho, en el pasado, cuando reduce la volatilidad, eso implica un movimiento alcista, como lo vimos en mayo y durante la primera quincena de junio, como tenía poca volatilidad y posteriormente subió en bolsa. ¿Qué ocurrió en este caso? Ocurrió que durante julio y agosto la volatilidad aumentó y fijaros como eso implica que la bolsa, perdón, eso implica que el precio de la acción le cueste mucho más subir. De hecho, en este caso, la empresa realizó máximos a mediados de junio, lo realizó, aquí está, a 183,97. Vamos a colocarlo correctamente. Allí está, por cierto, para saber los máximos de una vela, os tenéis que colocar encima de la vela y fijaros en la letra H. La letra H hace referencia a los máximos. Perfecto. De hecho, desde que realizó esos máximos, aún no se han podido superar con autoridad. Bien, además, parece ser, bueno, parece ser, no, es así, que está realizando unos mínimos ascendentes. Por otro lado, actualmente estamos en un entorno un poco difícil. ¿Por qué? Porque Japón adelantó las elecciones, las tenían en 2025 y las celebró en octubre del 2024. Y cuando se adelantan elecciones, normalmente, una vez que se celebran, al cabo de pocas semanas o pocos días, es decir, el siguiente movimiento que se le espera a la bolsa es bajista. Lo hemos visto este año con el adelanto electoral de Reino Unido y de Francia. Lo vimos el año pasado con el adelanto electoral de España. Bien, entonces, en esta situación, bajo mi punto de vista, porque todo esto son opiniones mías, no es ninguna recomendación de compra de nada. Cada uno es responsable de sus inversiones. Bien, pues como os decía, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Venderlo todo? No. ¿Por qué? Porque el mercado actualmente está alcista y nunca hay que ir en contra de la tendencia del mercado. Entonces, una buena solución puede ser ajustar los stop loss. En este caso, si yo estuviera invertido en esta compañía, un buen precio de stop loss podrían ser los 165,80 dólares. Claro, esto es si ya estás invertido en ella. Ahora, ¿cuándo compararía acciones de esta compañía? Bien, pues realmente una buena señal de compra podría ser en el caso de que el precio de la acción supere con autoridad los anteriores máximos. Y de hecho, no solo supere los anteriores máximos, sino que también supere la resistencia del canal. La siguiente compañía se llama AT&T, cuyo tíker es T. Esta empresa proporciona servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía, internet y televisión. Vamos a ver qué tal su histórico. La empresa es alcista al largo plazo. Genial. Respecto a la cotización de este último año, se encuentra inmersa en un canal alcista. De hecho, fijaros qué movimiento tan bueno realizó en los 21,58 dólares. ¿Por qué es importante ese precio? Porque fue un máximo histórico en el pasado, en el año 2019. ¿Y de qué manera ha superado esos máximos? Pues en definitiva mareando la perdiz. Primero se pone por encima. Luego por debajo. Luego por encima otra vez. Luego por debajo. Luego, eso es una señal alcista muy clara. Y además actualmente se encuentra inmersa en un canal alcista. Esta realmente está mucho mejor que la empresa que hemos visto antes, que Broadcom. Porque Broadcom estaba muy cerca de la resistencia del canal. Y además aún no había superado con autoridad su anterior máximo. En este caso ya lo ha superado. Y de hecho, va de camino a la resistencia del canal. En este caso, stop loss en 21,05 dólares. Y el precio objetivo, la resistencia del canal. La siguiente empresa se llama SunPower, cuyo tíker es SPWRQ. Vamos a ver qué tal su histórico. Su histórico es un desastre. De hecho, cotiza en 0,0001 dólares. Ya simplemente con esta cotización no se nos tiene que pasar por nuestra cabeza, bajo ningún concepto, invertir en este tipo de compañías. Porque a la larga, al largo plazo, acabas perdiendo muchísimo dinero. Fijaros cómo está incluso por debajo de la IPO. De acuerdo. Vamos con otra compañía que se llama Merchant Company. Su tíker es MRK. Vamos a ver qué tal su histórico. La empresa es alcista al largo plazo. Perfecto. Actualmente se encuentra por debajo del soporte del canal. Y el hecho de que haya perdido el canal alcista es algo negativo. Es verdad que esta empresa es alcista al largo plazo. Pero actualmente no ha dado ninguna señal de entrada. Para que dé una señal de entrada, la empresa debería empezar a subir con baja volatilidad. Puestar un tiempo en este precio y luego empezar a subir. Pero realmente no hay nada que nos indique que la empresa va a subir ya. La última empresa se llama Boeing, cuyo tíker es BA. Esta empresa se dedica a proporcionar sistemas de defensa y tecnología aeroespacial, tanto civil como militar. Por cierto, no os he dicho a qué se dedican las anteriores empresas. Merchant Company se dedica a desarrollar medicamentos, vacunas y terapias para oncología, enfermedades infecciosas, diabetes y salud animal. Y SunPower se dedica a proporcionar paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía para hogares y empresas. Volviendo a Boeing, la empresa, vamos a ver qué tal su histórico, fue alcista hasta el año 2019. Y posteriormente se está comportando de una manera bajista. De hecho, se encuentra inmersa en un canal bajista. Es verdad que actualmente cotiza muy cerca de un soporte muy importante. No solo el soporte del canal bajista, sino cerca. Mirad, de este punto me refiero. ¿Veis cómo es un punto de control muy importante para la empresa? Fijaros como en el pasado sirvió como resistencia y a partir del año 2019 ha sido un punto de soporte muy notorio. Fijaros como en esta ocasión, en el año 2020 y en el año 2022, el precio de la acción ha dejado de bajar en este punto de soporte tan importante que os digo. Bien, actualmente se encuentra muy cerca de ese precio, de ese punto, ¿no? Pero realmente sigue bajando. No hay nada que nos indique que se vaya a dar la vuelta. Por eso mismo, lo mejor que podemos hacer en esta ocasión es mantenernos al margen. Perfecto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y espero que tengáis una muy buena semana. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!